Bueno, lo primero de todo, que el aborto sea un derecho, yo creo que es una aberración que va en contra de la Constitución. Lo segundo, que esta señora más o menos compare sacarse a un ser vivo del cuerpo que tiene unos derechos adquiridos, más o menos como si se le estirpara un tumor. ¿Hasta qué punto hemos llegado y nos hemos deshumanizado con esta chusma que nos gobierna y que hace unos planteamientos que son planteamientos de muerte directamente? O sea, pongamos todo perfecto para que se pueda matar al no nacido. No sé si tenemos a Carlos, ahí tenemos, es que se nos había ido. Carlos, ¿qué opinas de todo esto? Vamos a ver, hay una confusión jurídica evidente y he dicho la expresa esta persona en su exposición y dice que puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Vamos a ver, el Nasciturus no es tu cuerpo. Que esté dentro de tu cuerpo no significa que sea tu cuerpo. Son dos conceptos radicalmente distintos y esa diferencia tiene que ser tenida en cuenta y de hecho ha sido tenida en cuenta por el Tribunal Constitucional Español que ha concedido protección por los derechos propios del Nasciturus. Por tanto, a partir de ese momento no es tu cuerpo y por tanto tú no puedes decidir sobre él. Evidentemente luego habrá que buscar la solución que permita que una persona que haya sufrido abuso sexual, violación, intentar buscar la solución mejor para salvaguardando la vida del Nasciturus conseguir que esa persona no tenga que verse condicionada por lo que le ha ocurrido. Por ahí existen múltiples opciones. Desde luego la primera es intentar salvaguardar todos los derechos y el derecho a la vida de una persona que existe y esto la ciencia no lo pone en duda en ningún momento a partir de las dos o tres semanas. Cuidado, porque de lo que estamos hablando realmente es de una violación de derechos fundamentales. Ahora, esta batalla, José Ángel, yo creo que la debemos mantener tres o cuatro porque es verdad, bueno, tres o cuatro ahora sí que tienes algún partido adicional, Vox sí que la mantiene, pero mucha de la gente que estaba en esta batalla se ha rendido y se ha rendido ante una reclamación que carece por completo, lo quiero repetir, de ninguna fundamentación jurídica. Las colisiones de derechos entran en el momento en el que no son salvables los derechos. En el momento en el que se puede dar a luz e incluso posteriormente dar en adopción al niño, no sé exactamente por qué hay que optar sistemáticamente por acabar con la vida. No lo llego a entender, no lo llego a entender y sobre todo bajo una bandera, falsa bandera de hago con mi cuerpo lo que quiera. Es que no es tu cuerpo, es que es otro cuerpo que se está gestando dentro de tu cuerpo. Es que no es tu vida, es otra vida. Y quien no lo entienda de verdad, yo le pediría que haga un pequeño estudio de puras cuestiones científicas y de puras cuestiones de base de teoría del derecho. No se pueden violar derechos fundamentales de otras personas porque llevados a semejante tesis, yo dentro de mi casa hago lo que quiero. Así, dentro de mi coche hago lo que quiero. Yo, sinceramente, esto es una batalla que yo tengo la sensación de que muchos de los que defendemos, yo lo defiendo abiertamente, es del liberalismo porque no creo que se pueda defender ningún derecho ni libertad sin la existencia del primero de ellos, que es el derecho a la vida. Pero yo tengo la sensación de que mucha gente se está dando de baja en esta pelea.